Hola, soy Rosa Prea, soy de Plata y la verdad que acabo de llegar, hace menos de una hora. Supe, gracias a José Luis y Gabriela Valle, quien conocí en la Feria de Las Rosas hace ya algunos años, de la asistencia de este grupo, lamento mi ignorancia de tantos años, y me parece maravilloso que exista esta posibilidad. Alguien escribió, un gran poeta también argentino, que la verdad de la poesía es la amistad de los poetas, y creo que es así, es algo extraño, loco y maravillosa la vez. No pensé mucho que él les vaya a leer, pero quiero leerles algo que es un poco poesía y un poco narración, pero tiene que ver con mi región, la región donde vivo, que se llama El Vino de la Costa. Al fin de los veranos, en la quinta de Richie, camino a Palo Blanco, llenaba una damahuana con ese vino espeso, y en brindis solitario, esperaba, cada uno de esos tristes años, a que volviesen todos. Danilo, perdido en algún lugar del sur, un aprendiz de Baco, un hermoso animal de manos gruesas y de alegría a los gritos. Ahora sé que ahuyentaba una herida, difícil de cerrar sin un sorbo de vino. Y Mar, ausente de la noche mala de diciembre, en que los perros destruyeron su casa, grababa a mí en ese gesto suyo, con la copa en alto, y festejando la maravilla de una hija que se vuelve mujer. Iris, riendo, confundida entre hojas de otoño, en una ronda de imposible final, sin que acabe nunca de ceder a la torpeza de los rendir diamantes. Y los remeros de ese verano en regatas, y los absurdos discutidores de conceptos bajo las balas incipientes, y los músicos reconcentrados en la afinación de sus instrumentos, mientras el vino corre como contraseña de vida, y los días se angostan, y se lo lleva el viento, como la semilla en el diente de león. Y ese paracaidista cayendo siempre en tierra extraña, en los momentos más inesperados de una fiesta que parecía interminable, prólogo de juventud. Una fiesta que, no sabíamos, estaba por terminar, era un epílogo. Un día el paracaidista cae a tierra, y la tierra no estaba. Cada fin del verano volvía por el vino, a negar que un mundo desaparezca, a brindar, en medio de la caída libre del paracaidista, por la vuelta. Aplausos. Aplausos.